¿Qué es la muerte espiritual? ¿Qué es la muerte espiritual? Estaba la diversión y estaba el tango y estaba el mercado de flores y estaba la calle Ayacucho y estaba el tabariz y todos esos lugares. No sé, como que había toda una joda y también estaba ese gran peronismo enorme, puro y gigante. Después se le dijo que era fascismo y toda esa pavada. Pero al principio era una cosa de una enorme pureza que por eso duró hasta ahora. La gente ya no sabe ni por qué es peronista, pero sigue diciendo soy peronista. En cambio, la gente sabe decir deje de ser radical. ¿Por qué? Porque no quiero ser más bosta de paloma. Entonces me pareció que reuniendo datos, reuniendo datos de distinta gente de la época, logré armar esta historia de amor entre Clara, podría haber sido Cadorna, pero Clara... Si yo pongo Verónica... ¿Vos cómo te llamás? Catalina. Horrible. Si pongo Catalina, no existe Catalina en los años 50. ¿Entendés? Catalina no existe. O existe muy atrás Catalina o la existirá muy adelante. Pero en los años 50 no había Catalina. Pero sí había Claras. Había Doña Clara. Estaba Doña Esther. Estaba Esther. Estaba Clara. Estaba Malisa. Estaban, no sé, nombres... Nombres como... Los nombres de la época. Vamos a llamar a esa actriz. La otra. Iris. Norma. Iris. Norma. Lleno de esos nombres. Y juntando un poco las historias de toda esa gente a la que... La historia de amor se les vio truncada por eso. Ya sea porque ella lo seguía a él a todas partes, como en este caso, o al revés. Entonces, en general, las mujeres lo seguían a los hombres a todas partes. Ahí fue donde surgió la idea de la novela. Y utilicé partes de cosas que me contó también mi madre. Y el título se llama La isla flotante porque esas parejas vivían en una especie de isla flotante. Porque todo era tan menguante y todo era tan... Que no se sabía dónde... No se sabía nunca qué iba a pasar. Se vivía una época de fanfarria y de gloria, pero vos sabías que iba a terminar. No iba a durar toda la vida. Y vivías un poco en una isla flotante. En una isla de miedo. De miedo y de... Y de que estar en el poder y estar bien. Y mi madre, antes de morir, me dijo... Cuando se fue el médico, yo le había traído una isla flotante, que es un postre. ¿Te conocen? Sí, claro. Entonces mi madre me miró así y me dijo... Dame la isla flotante ahora, que después no la voy a poder comer. Y a los dos días se murió. Fin.